Tengo un cuerno de mamut Mi cara Trastores, actores, echadores Llevo un estudio ahora siguiendo desde el año Egipter eres, Dios mío, vete a la Starbucks con un Macintosh o con un iPhone Es que me voy a la de tres A la de tres Y me han dado esto para la BF de todo Para el Serious Miss Miss Y me han dado esto para la BF de todo Y me han dado esto para la BF de todo